Estamos orgullosos de pertenecer a un gobierno que reivindica las políticas de memoria, verdad y justicia. Y en el día de ayer estuvimos en la ciudad de Santa Fe haciendo un acto señalizando la ex comisaria cuarta que por decisión de nuestro gobernador Omar Perotti dejó de ser un lugar donde intervenía el Ministerio de Seguridad, las fuerzas policiales y pasó a ser un espacio de memoria donde está el archivo provincial y nosotros valoramos enormemente esa decisión de Omar que además producto también del hallazgo de documentación que tiene que ser analizada y ordenada como corresponde por especialistas también se va a llevar adelante esa tarea. Tuvimos la oportunidad de plantar unos árboles también en esta campaña nacional. Y en ese sentido yo creo que nosotros, los que pertenecemos a la generación de hijos, como todos los que nacimos en esa época, también tenemos esta tarea de continuar, de hacer un trasvasamiento generacional, de poder seguir contando la historia también a nosotros que fuimos hijos y que hoy podemos ser padres a las futuras generaciones. Desde que nosotros asumimos en la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2019 y por decisión del gobernador Perotti, a quien le agradezco y le agradecemos la confianza para estar en ese lugar, dijimos que la Secretaría de Derechos Humanos iba a ser un lugar de puertas abiertas donde todos los organismos de derechos humanos, nuestros compañeros y del lugar donde la mayoría de quienes estamos hoy en la Secretaría venimos de esa militancia, iban a tener un lugar, lo mismo que las organizaciones sociales y en general quienes tuvieran vulnerados sus derechos. Y comenzamos a transitar ese camino y llegó la pandemia. Y fue difícil, pero no imposible. Y empezamos entonces a pensar cómo trabajar para llegar a los distintos lugares de la provincia. Bueno, fue un año duro, pero retomamos hace unos meses y empezamos a caminar y en ese marco las políticas de memoria tienen un lugar fundamental porque así como nosotros venimos de los organismos de derechos humanos también es cierto que nuestro país, nuestro pueblo, funda un montón de derechos que ha conseguido en esas bases, las bases de memoria, verdad y justicia que nuestro pueblo desde el 10 de diciembre de 1983 dijo nunca más al terrorismo de Estado y abrazó la causa de los derechos humanos. Estoy convencida. Yo no creo poder representar la diversidad de voces de quienes estuvimos detenidos en este centro de detención transnestina. Pero sí puedo decir con total seguridad que todas y todos los que pasamos por este lugar teníamos una fuerte convicción política y un sentido tan alto de la solidaridad que fuimos capaces hasta dejar la vida por un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!